La ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden alberga un gran tesoro, su órgano histórico cuya autoría es una incógnita. Su instalación coincide con la culminación de la ermita y de su coro a finales del siglo XVIII, un ejemplar único compuesto por 695 tubos. Es un órgano que está muy bien adecuado para las capacidades de esta iglesia, que contiene una policromía en sus maderas de mucho interés, es madera de pino, casi todo él, y la primera restauración importante que se hizo del órgano es del año 1983. Desde entonces se han hecho algunas reparaciones, la última, una que realizó la Diputación de Toledo hace dos años. En su fachada pueden apreciarse 21 tubos de lengüetería, 7 en el lateral izquierdo y 64 en la trompetería. En su interior se encuentra la trompetería real, los tubos que suenan al tocar el pedalero y otros muchos de bisel. Tiene un único teclado de 49 notas. El aire procede de dos enormes fuelles que se encuentran en un cuarto separado al que accedían los encargados de entonar o darles aire manualmente. Un patrimonio cultural que, gracias a la ruta de los órganos históricos de Castilla-La Mancha, recuperará buena parte de su esplendor y sonoridad. Este tipo de actividades siempre, siempre, siempre serán beneficiosas para sacar del olvido a este tipo de instrumentos y que tengan la importancia que merecen tener. Es todo un privilegio y un orgullo que el órgano de la Virgen ha sido incluido en la primera ruta de órganos de Castilla-La Mancha y que los quintaneros demos cuenta de nuestro patrimonio y podamos disfrutar de su sonido. En esta primera ruta están incluidos un total de 17 órganos históricos repartidos por toda la región, 60 conciertos que nos ofrecerán timbres únicos. A Quintanar de la Orden llegará este viernes a partir de las 22 horas. La encargada de dar vida a este instrumento musical será María de los Ángeles Jaén Morcillo, que hará del órgano de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad una gran orquesta de sonidos.